Hola, Dr. Javier Palacio Celorio, Rue de la Keylago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. Permítame enseñarle algo. Va a ser de mucha bendición para usted. Mire, el nombre correcto del Mesías es Yahshua. Él es Yahweh. Voy a pasar hacia la parte inferior, la altar, y vamos a ver unas diapositivas de derecha a izquierda. Yod Hei Bab Hei. Ahí dice Yahweh. No dice Jehová. No. De hecho, la palabra Jehová, usted investiga lo, quiere decir el destructor. Su nombre del Todopoderoso es Yahweh. Ahora, pasamos a la siguiente. Así se escribe en fonética hebrea. Yahweh. Porque la letra Bab suena como W. No es Yahweh. Es Yahweh. Seguimos, por favor. De derecha a izquierda. Yod Hei Bab Shin Haim. Yod Hei Bab Shin Haim. Yahshua. Yahshua. El nombre del Mesías. Ahora, la palabra Shua, significa salvación. Y tiene que ver también con sanidad. con sanidad. Entonces, de derecha a izquierda, dice primero, Yod Hei es Yah. Y después viene la letra Bab Shin Haim. La palabra Shua, repito, significa salvación. Y tiene que ver con sanidad. Entonces, si usted desea ser sanado físicamente, espiritualmente, usted tiene que orar en el verdadero nombre. Yahshua. La palabra Jesús fue sacada de Jesús, de Zeus, de Deus. el sol brillante de domingo. Pero nosotros pronunciamos el nombre correcto. Yahshua. Si usted ora en el nombre de Jesús, no va a obtener un resultado. Mire, la Biblia dice que Elohim, el Mesías, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí en la tierra, cualquiera se llama Jesús. De hecho, en México y en otros países, se les dice chuchos. La idea es esta. Yahshua, Elohim, Dios, no puede tener el nombre como el de un humano. Él no se puede llamar Jesús, Javier, Rodolfo, etc. No. Su nombre es sobre todo nombre. Ahora, observe usted esta letra, la letra Shin. Aquí está esta letra, la letra Shin. La letra Shin es de Shua. Yahshua, de Shabbat, de el Shaddai, el Todopoderoso. Ahora, vamos a dibujar, ahí está la letra Shin. Si nosotros ponemos, pongan atención, esta letra primero, dibujada, ahí está, la letra Shin, por favor. Eso es, ahí está. Ahora, vamos a poner una letra Shin más grande. Ahí está otra, ahora otra una más grande, ahí está, y eso es la menorada. Usted le ha conocido como candelabro. Y entonces, usted cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días, trabajarás, y harás toda tu obra. Y el séptimo, es de Yahweh. Es decir, el Shabbat. Entonces, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis días, trabajarás, y harás toda tu obra. Y el séptimo, es de Yahweh. Nunca en la Biblia dice que el primer día de la semana, que es el domingo, sea el día de adoración, sino el séptimo día, el Shabbat. Y en la Biblia dice, y Elohim creó los cielos y la tierra. Creó el sol, creó la luna, y fue la tarde, y la mañana, un día, dos días, tres días, etc. Entonces, en el horario del Eterno, es de tarde a tarde. Agarca, ¿akul? Entonces dice, nosotros decimos, vean muy bien, Aleluya, de derecha, a izquierda, Aleluya, exaltado es Yahweh. No decimos, Aleluje, de Jesús, de Jehová, no, decimos, Aleluya, la palabra, Halel, significa, exaltación, Halel, exaltación, no decimos, alabanzas, no decimos, alabanzas, porque viene, del Dios del Islam, y en ese nombre, de ese Dios falso, ellos matan, gente inocente, por así decirlo, atropellando, y apuñalando, gente por todo el mundo. Nosotros decimos, Aleluya, o Aleluya, exaltado, es Yahweh. Esta explicación, tómela muy en cuenta, y ustedes hermanos, por favor, súbanla a su Facebook, y compártanla, por todos los medios posibles, porque el Eterno, viene pronto, y la restauración, irá en pleno, que el Eterno, les bendiga, y les guarde, y los guarde, Shalom. Shalom. Y exaltado.